Mira que yo soy muy de echar de menos lo pasado, pero a mí la vida también me ha enseñado que hay que vivir cosas nuevas porque vienen cosas diferentes y maravillosas. Yo siempre había tenido mucho miedo con eso, de decir, oye, ¿y si dejo esto qué va a pasar? Es como cuando ves a una pareja al fin y al cabo, que la dejas diciendo que solo me voy a quedar. Y no, la vida sigue y vas a encontrar cosas maravillosas por el camino. Así que hay que avanzar también, que está bien.